soy controlaaa ahahahahahahahahaha ahahahahahahahahahahahahaha ahahahahahahahahahahah ahahahahahahahahahahahahah so, me voy a elegir el kit del Sniper para matar wat todo del lejos call me f**king arco because de puta yo voy a ir pisos ay boludo por favor elige tranquilamente que nadie te esta robando a la experiencia amigo amor donde vas pute ehhh dale puto correte que lo quiero matar este carro de v**a no v**a se ha movido el pediatudo casi lo mato creo que esta se dio cuenta que casi la rompo lana con mi arco oposidoso ehh eh dame un pico por favor dale bolo de tu do dame un pu**a pico un pico de piedra wow un pico de piedra no puede aperrormas ahora hay que ir a picar como condenado a ver su machaje cara de pene pero pero dónde estás por favor no se me rompe el pucho arca o que te da que te da pero la ciudad o de machado a por el chico solamente que había jugado pero tú díaz y se o un hito 20 invitamos a abrir varias tarjetas de twitter para abrir cofre tarjeta por tarjeta se lo voy metiendo en el ojete boludo en serio no puede ser tan clickbait o sea me recaga man ahora qué importe se hace clickbait más fácil no sé pero no me aquí me apunta concha de tu hermana joder puta ya está el chico por favor que me ha matado bien justito ¿verdad? justito me echó el vino hola amigo por favor quiero matar aquel hijo de puta que me ha me ha robado todo esa mujer esa pared que no me... ha matado un pucho arco en el orcho he entrado el pucho arco y le he hecho una bajadura ojo dejo los otros tres llevan al lado dale pendejo pendejo hasta el pucho go, go si venga 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 pucho venga pucho venga pucho what happened oh damn i don't know pucho mario no no dos 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 un dos 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 ahhh déjame a este por favor GG joder violados violados pero tu da a uno a la mierda yo le pongo otra tropa al otro lado asi gastan su elixi para defender y ahi no me hacen combo de aereo y le destruyo su abuelo gigante noble vale verga hubo el gigante noble cuesta mucho si te lo saben contraatacar te lo rompe vamos a borrar el centro que estefan seguro que va al centro vos mirame si no me tiran flechas de los contados a ver el amarillo no no tiene flecha el amarillo no tiene arco valió verga el amarillo pero caete mujer no vamos no 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 vayas no vayas espera que yo me agarre el diamante dime si vienen vale te digo pero ahora me quito me quito mira mi flecha acá me estan imparando me estan comiendo flechando acá yo tengo poder le tiro fíjate lo cortado Hugo azul no viene no tengo flecha Hugo yo tampoco tengo traigo tengo traigo cae 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 susan kai go dice como lo mas gana no ahora te viene al costado Hugo ten cuidado ahí viene el azul viene el azul viene el azul ¿la azul o no? esta shiiteando el azul y el amarillo tambien viene dime si viene lo rojo dime si viene lo rojo no no viene lo viene prepárate digo eh le echaron le echaron a uno le echaron a susan kai el amarillo este acá viene el amarillo Hugo que te falta el diamante toma Hugo toma Hugo ahi esta loco boludo dos años ah ya veo que esta parte va a durar dos años mamá muerto que esto no quiere tirar boludo si va y me tira boludo en serio eeeh hola 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 uuuh voy a jugar al otro lado ah date ah mira vos muerto deja mete deja mete vamos a poner mira el azul mira rompió todo el puente cuidado rompió todo el puente yo sabía boludo que es que querías que vayamos ahí boludo es que si íbamos no iban a tirar boludo eso si íbamos no iban a tirar ahí allí allí, ahí allí 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 prácil me caigo hijo de tu madre me se asustan mamón una vaca de mierda vamos a entrar ¡Ah! 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 ¡Tienen los tintes! ¡Cuidado! ¡Mátese! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Está ahí abajo, mamón! Si sube, si sube, te viola, eh. ¡Dónde viola, asco! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Aca está ahí! ¡Quiere romper el piso, el puto! ¡Mata! ¡Vamos a esas niñas! ¡Muerto! ¡Moriste ya! ¡Muerto! 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 ¡Duró mucho! ¡Pero vale ver igual!